¿Qué dice el fecha de recibido? Bueno, 10 de agosto, eso es un oficio del 89-66, donde se le informa al municipio de Darien que viene a una comisión para hacer un deslinde con una nueva limitación por el municipio de Yotoco. Esto a raíz de un documento fechado el día 16 de junio del 2012 dirigido al señor Jaime Alberto Duarte, de parte del señor Corto Humberto Tascón Uspina, alcalde del municipio de Yotoco. Estos dos documentos están acá y esto no es nada diferente para las personas que los quieran ver, estos son los documentos públicos que están allí. Frente a esta situación, más o menos el día 15 o 16, Pablo, me acuerdo, no, no, el 16 fue cuando llegó la comisión acá. El 16 de agosto, yo les pediría un favor a los concejales, si me estoy equivocando les agradecería que me corregieran. El 16 de agosto llegó acá una comisión del IGA que estaba integrada por el presidente del consejo de Yotoco y estaba también por dos funcionarios del IGA a solicitarle al alcalde que, por favor, se nombrara una comisión para hacer este procedimiento de deslinde del municipio de Yotoco. Evidentemente, el alcalde delega esta función en el señor secretario de Obras Públicas, el señor Ricardo Rodolio, y se hace el proceso de deslinde en ese, o se hace la visita a las diferentes zonas de nuestro municipio para evaluar los límites de Darío. El día 18 de agosto se presentaron acá, nosotros estábamos en reunión del consejo y nos pidieron el espacio para contarnos esta situación. Bueno, aquí estuvo el jefe de planeación, estuvo también Ricardo Rodolio, y estuvieron el presidente del consejo de Yotoco y los dos funcionarios del IGA. Se hizo la presentación de estos nuevos linderos de Darío, y nosotros, acá en el consejo municipal, encontramos que no coincidían para nada con los límites históricos de nuestro municipio. Como lo dije yo ayer en la entrevista que me hicieron en Voces de Occidente, nosotros creemos, o yo creo que es de buena fe, que es un error del IGA, que toma unas muestras, a ustedes le dicen, esto va por acá, usted toma la medida y hace su marcación en el mapa. Es una interpretación de pronto que nosotros podemos hacer. Pero definitivamente se presentó acá unos nuevos límites completamente diferentes en los tradicionales en nuestro municipio. ¿Qué quiero decir con esto? Diferentes. Por ejemplo, en la zona de la Florida Alta. La zona de la Florida Alta siempre ha sido el límite en la parte superior cuando hay una finca que le dice la esclavitud. Ahora, según la limitación, baja casi hasta mi finca, y de ahí sube por la escuela y se mete por la parte de atrás. O sea, que allí hay un error totalmente grande. En la, según el mapa, estoy hablando, interpretando las imágenes que estaban allí. Según el mapa, la zona de la Cecilia, la zona de la Primavera, la zona de Paramillo, todo eso está después del límite, ya perteneciente, según ese delineamiento que nos mostraron acá, al municipio de Yotoco. Y ahí sigue bajando, y en la área de lo que es Iguales, en el área de la escuela donde está la entrada, toda esa parte la corta, y sigue de ahí derecho hasta Puente Tierra. En Puente Tierra hay una de las situaciones más delicadas. El límite histórico del municipio de Darien queda sobre la inspección de policía. Ahora, el límite, según lo que ellos mostraron acá, está sobre la bomba de gasolina. O sea, que toda la zona del caserío prácticamente estaría allí metida. Eso, a tantos rasgos, fue lo que aquí sucedió y lo que se pasó allí. El Consejo Municipal inmediatamente colocó, y aquí yo quiero resaltar algo que está sucediendo con nosotros frente a esta situación. Es un ánimo la posición de rechazo de esta situación de linde por el municipio de Yotoco. Nosotros creemos que no estamos de acuerdo para eso. De todos modos, pues aquí es una posición personal, esta reunión la estoy citando yo, y estoy subiendo las consecuencias de mis palabras. Pero, desde ese mismo instante, siempre hemos estado en una sola posición donde no estamos de acuerdo frente a esta deslinde, de esta nueva situación que se está. Se han oficiado tres o cuatro oficios a la alcaldía solicitando la intervención directa de rechazo ante esta problemática que hay con ellos. ¿Cómo lo vemos nosotros? Entre las cartas más importantes que nosotros enviamos como Consejo Municipal, miren, aquí está el acta de slinder, está firmada por los nuevos, estas son las nuevas coordenadas, y aquí está firmada por los funcionarios que lo hicieron. Quiero aclarar algo. Esto es legal. ¿De acuerdo? O sea, esto es una situación legal, es algo que el alcalde debía de firmar, y entre las cosas que hay aquí es que se firmó de parte del municipio de Darío como negativo. O sea, en el artículo 7, en la numeral 7 y en el 8, se están, ¿no? Bueno, estamos en 8 y 9, en el 8 y 9 se está firmando la alcaldía como que no está de acuerdo con esta situación. Entonces, esto es una situación a favor nuestro, donde nosotros desde el primer momento estamos en contra de esta situación. La realidad es una cosa, es que solamente el municipio de Darío es el que está firmando en contra. Aquí en ningún momento dicen que el alcalde de Yotoco también se encuentra en contra de que esto esté mal. El municipio de Darío también es el que está tomando la posición de que está en contra de la situación. Y esto aquí hay que resaltar la posición del alcalde y de sus funcionarios, que definitivamente esto nos puede llegar a ser muchísimo. Frente a toda esta panorámica, el Consejo Municipal le envía un documento bastante fuerte al señor del IDAC, ¿cómo se llama? ¿De acuerdo el presidente? Felipe José Capuino. ¿Cómo? Felipe José Capuino. Bueno, al señor Felipe. Pues, diciéndole que nosotros como Consejo Municipal no estamos para nada de acuerdo con esta situación. La respuesta del IDAC a nosotros prácticamente lo que nos dice entre líneas es que eso ya se firmó, que eso ya se midió y ahora ustedes son los que tienen tres meses para defenderse. ¿Están de acuerdo en el escándalo? Sí, usted cobró. Vamos a ver la biología. ¿Qué veo yo en manera personal? La situación es muy delicada. La situación no es un huevo. La situación es que hay un riesgo muy alto de que se haga efectiva esa nueva delimitación y eso nos va a comunicar a todo el municipio de Calimacarín. Les voy a poner un ejemplo claro chiquito. La zona del lago Calimacarín nosotros recibimos unas regarías directas de la EPSA por la pertenencia al largo Calimacarín. Y ahí en adelante todo lo que ustedes quieran. Vamos, según esa nueva limitación toda la vereda de Puente Tierra se perdería. Todo el cacerío ya es a partir de la bomba de gasolina. Aquí fuera muy claro y lástima que no está el presidente que les reiteró y les repitió la pregunta ¿por dónde está el límite? Por la bomba de gasolina. ¿Por dónde está el límite? Por la bomba de gasolina. Entonces, ¿qué significa eso? Que esa zona es esta. Yo voy a colocar un ejemplo muy folclórico. Muy folclórico. Yo tengo una finca con el señor Rostado. Gracias a Dios, ya que me conteste. Buenas tardes. Yo tengo una finca que colinda con el señor Rostado y resulta que en el lado del señor Rostado hay un nacimiento de agua. Yo mando a un empleado mío y le digo vea, va a la apariencia en el cerco y llegó el empleado y volvió el cerco y lo pasó y se le llevó el nacimiento de agua al señor Rostado de la quinta y yo me quedo callado. ¿Qué es problema de Rostado si me protesta o no me protesta a mí? ¿De acuerdo? Si él me permite que yo me quede ahí, ya se me va a volver un límite histórico y ya él a mí no me va a poder quitar eso más aún porque es un nacimiento de agua. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? A nosotros nos están moviendo el cerco. A nosotros depende si lo permitimos o no lo permitimos. Entonces, ¿qué es la interpretación que yo hago de este problema? Que quien tenga la culpa o que quien no la tenga yo creo que ese no es el objetivo en este momento. Ni quien tenga la razón o quien no la tenga no es el objetivo. Hay un hecho puntual. El 18 de noviembre se nos vence el plazo. Señor Pablo, ¿ustedes equivocados? 17. El 17 de noviembre se nos vence el plazo para presentar las pruebas de nosotros como galenitas que ese terreno es de nosotros y que ese deslíder quedó mal hecho. El día la semana anterior no tengo el documento acá sí, sí, por ahí en alguna parte está bueno, señor Luis Fernando Herrera honorable del Consejo Municipal ¿correcto? Ah, no, pero este no es. Esta es la respuesta del IGAC afirmando que ya se hizo el deslíder y que esos son los límites y que de aquí el paso a seguir prácticamente sería la asamblea departamental. Eso es un punto que lo voy a tocar al final. El día anterior hace unos 4 o 5 días el señor pero que el señor secretario de gobierno Pablo Peña no está aquí en representación de la alcaldía del señor alcalde nos dio una respuesta a una solicitud que nosotros estábamos definiendo que nos explicara cuál era la defensa que estaba haciendo el municipio evidentemente hay unos planteamientos importantes allí que hay que sustentarlos hay que fortalecerlos y que podría ser como el método de defendernos nosotros de defender nuestra soberanía. A raíz de eso a raíz de eso nosotros Carlos diferentes amigos pues nos hemos tocado muchísimo y nos hemos preocupado de esta situación y vemos que la alcaldía sola no puede entrar a defender el municipio. Fíjate yo termino y y y y y ceder una palabra porque yo creo que más que un monólogo esto tiene que ser es una lluvia de ideas una lluvia de apoyos entonces nosotros a raíz de eso percibimos que la alcaldía sola no puede entrar a defender eso y nosotros los concejales solos no podemos entrar a a frentear esta situación tan absolutamente delicada. El día de ayer yo fui entrevistado a otros voces de occidente ya hay mucha gente que sabe en el valle del Cauca de este problema y me invitaba y prácticamente la oído lo que estoy diciendo acá se dijo reiterando la posición de que tenemos que defender nuestro municipio de que tenemos que buscar la forma pero yo creo que ya esto ya sobrepasó las facultades o la capacidad nuestra o por lo menos yo lo hablo como Martín Mejía yo en este momento ya me siento que ya no soy capaz de buscar más cómo solucionar eso y por eso es que convoqué esta reunión esta reunión la convoqué con la intención de que es el pueblo de Darien el que tiene que defender al municipio no solamente los 11 concejales y la administración municipal el municipio de Darien es de los Darienitas no de 4 o 5 personas o de los 11 que estamos acá con la administración de turno no el municipio de Darien es de todos los Darienitas de los que somos nacidos en Darien de los que somos adoptados por el Darien y de los que tenemos propiedades en Darien ahí es donde tiene que estar la fuerza de nosotros ayer aproveché el espacio de la de la entrevista para expresar algo que yo creo que podía ser un apoyo para la administración que podía ser un apoyo para la administración hombre la voz del pueblo es la voz de Dios y en la democracia es lo que el pueblo diga y yo creo que ya llegó el momento donde nosotros debemos convocar a la ciudadanía a que los apoyen entonces la intención de esta reunión que ahora sí llegó como el punto principal de la reunión es a pedirles a ustedes el apoyo de una actividad que yo quiero y también a los concejales que yo quiero promulgar y adelantar para el día sábado día sábado nosotros vamos a adelantar una cosa que la hemos llamado un afirmatón en que va a consistir esto no es de pelea esto no es de decir quien es el que tenga la razón o quien no tenga la razón aquí lo único que nosotros tenemos que hacer es apoyar a la administración municipal porque es la defensa de nuestro municipio ni siquiera nosotros como concejales y quiero ser aquí reiterativo en una cosa a mi Lorenerías me dijo que pusiera mucho cuidado en hacer esta reunión porque sería inmiscuirme en las funciones de la alcaldía yo prefiero asumir mi responsabilidad y lo que pase de aquí en adelante pero yo sí quisiera que la gente nos apoyara ese día que nos apoyara a los concejales que quieran participar yo creo que esto es una de todos nosotros y sacar un documento que lo vamos a sacar ese día de apoyo a la alcaldía de apoyo al municipio y diciéndole aligar que nosotros nos encontramos no en desacuerdo sino que nosotros le exigimos aligar que se respete la ordenanza 49 de 39 no es más nosotros no estamos pidiendo ni que se vuelva marcando ni que se vuelva a decir es por acá o es por acá no es simplemente que se respete esa ordenanza ¿por qué? porque esa es la realidad es imposible que después de 70 80 90 años nos dejan a decir que la gente que nació en paramillo no es de Daniel o que la gente que nació en la primavera no es de Daniel yo creo que allá hay gente que se ha muerto de viejita siendo de Daniel y ahora ya de un momento a otro desapareciendo yo creo que eso no lo podemos permitir pero yo quiero reiterar en algo Carlos y yo solos y los concejales no podemos no somos capaces y para reunir 20, 30, 40 firmas no tiene ningún tipo de sentido la única forma de que este documento en asesoramiento de mis abogados tenga un tipo de validez es que nosotros logremos conseguir 3 mil o 4 mil o 5 mil firmas bien hechas con cédula que con teléfono que las pueden venir a decir venga es que señor Martín Mejía 94 millones 266-5970 teléfono 318-848-1059 señor usted verdaderamente está apoyando que el territorio de Daniel es de Daniel sí señor yo firme eso es la única forma entonces verdaderamente ese es el sentido de esta reunión de invitarlos a ustedes ¿por qué nos quise invitar a ustedes? porque ustedes son las fuerzas divas ustedes son los líderes campesinos ustedes son los de la defensa civil los bomberos todos y esto no puede ser solamente del consejo municipal y solamente de la administración municipal llegó el momento en que toda el pueblo de Areno toda la comunidad de Arenita se involucre con esto lo que yo iba a dejar para el final de lo de la asaldea departamental muy respetuosamente si esto no lo paramos en este momento si nosotros no logramos que como dijo el señor alcalde de Yotoco hoy en radio yo tengo la grabación que no había ningún tipo de problema como lo dijo también el alcalde de nosotros que esto es simplemente una cosa que no es que son papeles es que nos entreguen el acta donde diga el alcalde de Yotoco que renuncia a cualquier tipo de reclamación de deslinde a la a la a nuestra ordenanza 3039 y con eso resolución el problema si yo estoy haciendo una querella y la otra persona resiste el reclamo las cosas paran allí pero es que en el problema que estamos en este instante es que todo el mundo dice que no pero esto está rodando y si el 17 de noviembre no tenemos el peso suficiente para defender a nuestro territorio lo vamos a perder así de simple ¿por qué razón? nosotros podemos ser un territorio muy bonito podemos ser turísticos puede haber gente muy inteligente pero aquí no tenemos políticos de peso en nuestra margen Yotoco es un pueblo político Yotoco es un pueblo que está rodeado de políticos Yotoco es un pueblo que le interesa mucha gente en su parte política y en este momento en la parte económica ¿por qué razón? Yotoco en este momento está declarando el pueblo el puerto seco Yotoco nos cogió toda la ventaja del mundo por encima de Mura Yotoco va a presentar el puerto seco yo me atrevería a decir dónde sería el mejor sitio para hacer el puerto seco si no es la zona de Puente Tierra pero eso es un juicio mío no es la realidad y no creo que sea la realidad pero si yo fuera alcalde de Yotoco yo haría el mejor consejo en el tiempo si esto lo dejamos llevar a la asamblea departamental yo casi les puedo decir que perdimos el que al final dice si esto se queda en firme o no en la asamblea departamental pero yo aquí si quiero decir una cosa y me me castigo personalmente yo apoyé a los políticos a la asamblea y yo estoy completamente seguro que ellos no me van a apoyar en esta decisión no me lo van a apoyar por una razón muy simple yo sé que estos políticos amigos míos tienen más intereses en el globo que los que tienen en el municipio de ahí entonces vamos a luchar contra una serie de personas donde vamos en interunidad y condiciones quiero reiterar una cosa estas son mis palabras son interpretación de los documentos que tengo acá y yo creo que el llamado es ¿qué vamos a hacer? si alguien tiene una idea mejor en la cual podamos participar bienvenido o si verdaderamente podría ser parte de la solución hacer esa firmatón el sábado que la hagamos pero que nos pongamos la camiseta a todos y no vaya a ser que simplemente estemos caros y vaya y así no funciona y así no sirve que esté todo que esté la administración municipal que esté el consejo que estén los bomberos que estén las escuelas que estén la defensa civil que estén los campesinos que estén las juntas de acción comunal que esté todo junto y reunirnos esas cuatro mil firmas para el sábado viene RCN viene Caracol viene Voces de Occidente viene de Pacífico entonces ya las decisiones de ustedes yo creo que hasta aquí intervengo y les quiero pedir de todo corazón hoy tengo dolor de cuerpo de patria pero yo creo que esto tiene que ser el dolor de todos y la participación de todos muchas gracias yo no se va a saludar yo creo que Honorable Honorable Concejal no sé que usted que es el vocero de la reunión me gustaría que le diera la palabra primero a los concejales y después a la hora se siente qué pena pero usted es el presidente no pero en este caso no no usted es el presidente del consejo se siente si me autoriza Honorable Concejal correcto como la vocería entonces me gustaría que los concejales dieran su opinión referente al tema tiene la palabra Honorable Concejal Carlos Castaño buenas tardes para todos los concejales doctor Niño y todos los públicos presentes yo yo si quiero decirles que desde el mismo momento que se hicieron presentes los funcionarios del IBAG señores de las Pelle y Alvarado aquí en el consejo se inició un debate muy fuerte un debate donde incluso nosotros en el segundo documento que salió porque el primero fue al alcalde municipal el día 17 de agosto no dejamos pasar ni siquiera 12 horas para estar en el despacho del alcalde con un documento allí incluso nos acompañó un desconcejal señor Carlos Omar Velazco desde ese mismo instante el consejo municipal un pleno le brindó total respaldo a la administración municipal para iniciar un proceso en defensa de la soberanía de nuestro municipio y han habido varias situaciones las cuales uno no termina por entender pero si les voy a leer un documento porque allí si me solidarizo con José Almeida este documento dice así doctor Ainalberto Duarte Castro subdirector de geografía y cartografía instituto Agustín Covaxia dice acorde con su respuesta le solicito como alcalde del municipio de Yotoco se realiza una diligencia de Berlinde para verificar el límite sobre el terreno con el fin de desarrollar un proyecto en el corregimiento de Iguales jurisdicción del municipio de Yotoco el cual se encuentra en límites con los municipios de Calima de Darien y Restreta me permito solicitarles y analice la ordenanza 49 del 39 en la cual se encuentran establecidos los límites pero observando el plano establecido por el IGA se observa que no es concordante lo que causa al municipio de Yotoco grandes tropiezos con los municipios mencionados porque imposibilita la toma de decisiones para el mejoramiento de las condiciones de vida actuales y futuras de las familias residentes en estos límites agradezco su pronta respuesta a la presente atentamente Jorge Humberto Tascón Ospina alcalde del municipio de Yotoco yo creo que aquí la situación es clara para que se diga que van a haber los mismos límites yo considero que en ese oficio se dice prácticamente el sentir del alcalde de Yotoco luego se han hecho una serie de documentos que incluso se publicaron a través del medio del señor Antonio Arroyave Bogata Lago por diferentes situaciones que se vienen presentando y yo tengo información de que la administración municipal está elaborando los documentos con las pruebas y la impugnación pero allí no ha habido un diálogo permanente no ha habido la comunicación que nosotros necesitamos en ese sentido si nosotros seguimos muy preocupados porque es que donde uno asiste las comunidades lo llaman y le preguntan ¿qué está pasando? ¿qué sucede? es cierto que vamos a perder terreno es cierto que no lo que yo siempre les digo es la ley 1447 doctor Martín y allí ya nos vamos a ver abocados a la discusión en la asamblea departamental ¿por qué? porque en el momento en que un municipio solicita el deslinde y no hay acuerdo entre los dos municipios eso se llama límites dudosos y eso no lo digo yo eso lo dice el doctor Felipe Concecafino en el documento que nos contestaron el día 17 de septiembre de este año en el último párrafo él dice que allí existen los límites dudosos dentro de los municipios y que eso entrará a dividirlo la asamblea departamental en caso de que la administración haga la impugnación que creo que lo hago y no vemos que son los 90 días siguientes a la presentación del estudio fijado por los funcionarios del IGAP en ese caso de la administración unipal no hacer el respectivo la respectiva impugnación y aportar las respectivas pruebas contundentes para que el problema se pueda solucionar que habrán establecidos los límites que presentaron los señores que estuvieron aquí y que le digo sinceramente esa noche algunos concejales salimos muy ofendidos con las personas porque fueron hasta faltos de respeto fueron sobradores ellos creyeron de que aquí pues no sé no sé si es que ellos donde vayan son las vacas sagradas de la India aquí se equivocaron y hoy nos damos cuenta de que incluso están hasta haciendo objetos de investigación por las mismas por las mismas el mismo oficio que nosotros realizamos al llegar Bogotá considero que todavía hay tiempo para impugnar y la única persona que lo puede hacer directamente es el alcalde municipal ni siquiera nosotros los concejales lo podemos hacer es la única persona que puede firmar la impugnación el representante legal de cada municipio y yo pero le pido doctor Peña con todo el respeto que si ustedes están adelantando la impugnación si tienen las pruebas ya ustedes nos envió un documento el sábado pasado en el cual como les decía el honorable concejal Mejía hay unas situaciones importantes y si ustedes tienen otras más lo pueden hacer por favor no lo comuniquen porque la tranquilidad plena en el caso exclusivo de este servidor es ver la erradicación de la impugnación porque después de que eso se dé créanme que yo ya he adelantado algunos esfuerzos con los diputados amigos y ellos me han dicho que nos van a ayudar y que ellos se van a cedir esa norma a la perdón a la ordenanza que fijó los límites entre estos municipios ya ahí queda el trabajo político nosotros y créanme que vamos a hacer especialmente nuestro grupo ya hemos hablado de este tema donde nuestro carácter es el deslovio los diferentes diputados se apoyaban al mismo gobernador y a todos los amigos políticos en el departamental y nacional para que se dobre en razón a la tradición y en razón a esos límites que trazaron hace tantos años y que para nada sería beneficioso para nuestro municipio ir a perder ni siquiera un milímetro de terreno entonces moral y concejal me diga yo he utilizado métodos muchos métodos cuando necesito llegar a lograr un objetivo y especialmente nunca personal sino un objetivo común y cuando me ha tocado movilizar la comunidad lo he realizado y lo he realizado en varias ocasiones pues yo considero que si la administración municipal hace la impugnación en los términos y lo más pronto posible yo creo que eso es lo que nosotros estamos necesitando de nosotros tener una respuesta negativa en este momento no solamente a eso lo podemos estar acompañando y no cualquier otro tipo de acción entonces para la tranquilidad de los amigos que están aquí presentes consejo municipal está en defensa de la soberanía del municipio no está en contra de la administración municipal porque no lo está no lo está difícilmente lo va a estar en estas situaciones cuando no tiene que haber problemas entre consejo y administración sino antes por el contrario Estados Unidos para salvaguardar estos beneficios que por tantos años han sido nuestros aquí la pelea no entre concejales y alcaldes y aquí la pelea tiene que ser consejales y alcaldes de Calima el Daniel contra las aspiraciones de otros municipios así de sencillo ya han pasado más de dos meses y seguimos brindándoles respaldo seguimos brindando respaldo a la administración municipal para sacar adelante esta problemática pero que por favor lo hagamos lo más pronto posible para de pronto evitar problemas graves en un futuro no muy lejano y para la tranquilidad de toda una comunidad gracias presidente muy buenas tardes a todos los invitados muy buenas tardes voy a aportar referente a este tema que nos ha convocado hoy en esta tarde que es lo referente al deslinde al nuevo deslinde de Yotoco y Calima el Darien como ya los otros concejales lo han expresado que fue el rechazo total rotundo contundente a ese nuevo deslinde que hizo el IGA en contra digámoslo así en contra de Calima el Darien quiero decirles a ustedes que sería inaudito que una administración municipal cualquiera que sea un consejo municipal o una comunidad permita que a su territorio se le quite ni siquiera un milímetro sin que tenga la posibilidad o haga el deber de defender su tierra ese día trae a población lo que pasa Colombia a Nicaragua que tal que tal que Colombia en este caso con Nicaragua se quede con los brazos cruzados mientras Nicaragua trabajando si Colombia no se mueve le quitan el territorio nosotros estamos prácticamente en esas mismas condiciones estamos en esas mismas condiciones quizás no con el poder digamos que es de nación pero sí municipal yo toco Calima el Darien y en ese aspecto nosotros tenemos que tener su posición comunidad administración municipal consejo municipal y que sea contundente que yo toco sienta que aquí en Calima el Darien hay dolientes que esa zona de Puente Tierra y de todo lo demás tienen dolientes y se llama comunidad de Calima el Darien y por eso estamos aquí nosotros y todos estamos nosotros refutando categóricamente esas tierras que nos están quitando aquí decían el IGA 55 hectáreas así y lo decían con una tranquilidad como que si no estos ya están convencidos de eso y no decía él no vean son 55 hectáreas del lago 55 hectáreas no más decían ustedes son dueños de lo demás pues ellos creyeron que nosotros aquí no íbamos a quedar callados y que que todo iba a ser no pero cuando ellos sintieron el peso y todo el mundo aquí nos levantamos fue con una voz firme y seria en contra de eso se dieron de cuenta que las cosas y ahí estaba el presidente del consejo y yo sé que él se fue con la la mentalidad que esto no iba a ser fácil lo mencionaron también los concejales nosotros aquí el pronunciamiento no es en contra de una administración al contrario aquí no estamos expresando es es rodeando la administración municipal brindándole el apoyo y el respaldo para defender la tierra que pertenece a Calimel y bajo ningún motivo oíganlo bien nosotros vamos a permitir que nos piten un territorio ni un centímetro de lo que por ley que corresponde a Calimel ya lo mencionaron la ordenanza 49 del 39 ahí están el conocimiento de los antiguos de los adultos que conocen el territorio eso también es pálido en la ley 1447 y les voy a decir una cosa doctor Peña que yo tengo un documento también elaborado y se lo voy a mostrar allí en ese documento no menciona en absoluto en contra de la administración nada sino que mi posición desde el movimiento político mira voy mandando mi posición a la gobernación del valle y a la asamblea del valle y a planeación departamental mi posición de que yo no estoy de acuerdo con ese deslinde y que cuando llegue allá el informe de llegar para presentar o crear cuando arrancó la administración en el 2008 hablémos nomás del 2008 que aquí públicamente el 2 o el 3 de enero del 2008 dije yo gracias Puente Tierra porque me habían dado un apoyo muy grande hubo mucha gente que después que me bajé de la tarima me preguntaba que si Puente Tierra era de Arian los mismos de Arianitas hay muchos Arianitas que no sabían que Puente Tierra pertenecía a Arian y algo más grande y algo más significativo no solamente saber que Puente Tierra es Carima Arian sino que es uno es una de las veredas más importantes que tiene Carima Arian cuando se habla de Puente Tierra a Carima Arian estamos hablando que Carima Arian llega hasta Guamona parte alta donde tenemos nueve viviendas que pertenecen a Carima Arian y las únicas veces que se han intervenido esa nueva vivienda es cuando yo he hecho presencia no hablando de esta administración hablando de todas las administraciones Aguamona Alta no existe para Carima Arian allá se han llevado unos mejoramientos y se han hecho cosas porque se ha gestionado y gestionando la administración anterior si hizo presencia en Puente Tierra a Carima Arian ahí Honorable Concejal cuando usted dice que que es una veredad que que ha sido eh olvidada por los municipios yo digo que ha sido muy olvidada pero por el municipio de Yotó porque Carima Arian es el que siempre ha hecho presencia en Puente Tierra y tengo conocimiento desde muchos es alcaldes y una alcaldesa que en su momento pelió la caseta comunal porque prácticamente ya iba para el suelo y en el comentario que he escuchado la alcaldesa le tocó salir hasta escoltada de Puente Tierra Gustavo Llorente hizo presencia en Puente Tierra a Carima Arian Oscar Andrés Pina Ángel hizo Puente Tierra en Carima Arian Luis Eduardo Vargas está comenzando a hacer presencia en Puente Tierra Puente Tierra tiene que oleros a todos presidente del honorable consejo del municipio de Yotó donde él palabras que quedaron grabadas en esa sesión dijo que la medición era milimétrica y así como se había medido así debería o iba a quedar el límite con Darío con el mismo señor tuve la discusión en el 2008 casi por lo mismo yo estoy de acuerdo que se peleen los límites pero que se peleen con equidad y que se peleen con la vía legal ahí da un parte de tranquilidad porque en esa ordenanza están claros los límites y como concejal de Puente Tierra puedo decirlo que todavía hay un heredero de elote donde hoy asiste la caseta comunal y ese heredero o ese familiar de los herederos de ese terreno dice que eso fue donado a Calima Darío porque el terreno pertenece a Calima Darío la gente antigua la gente de más edad que se le pregunte en Puente Tierra a quien le pertenece la caseta comunal la tienen clara y saben que eso es Calima Darío y también tienen el conocimiento de como se donó el terreno para que se hiciera lo que hoy existe ahí que es una caseta comunal si se hizo ahí era porque el lidero o porque era porque el terreno perdón era de Calima Darío Calima Darío tiene los argumentos para decir y para estar en desacuerdo de que lo expresado por el señor presidente general del consejo de Yotoco no es así como él lo dice es como lo dice una ordenanza y sobre esa ordenanza es que vamos a tener claridad yo también me uno a apoyar la administración municipal y hacernos sentir porque con un metro que se sea de terreno estamos hablando un metro por una extensión de 30 a 40 kilómetros porque si medimos lo que es puente tierra al paramillo ¿cuántos kilómetros hay? y a la concha entonces ¿cuántos kilómetros hay? pero a mí me da un parte de tranquilidad porque sé que la secretaría de gobierno y la administración municipal no van a dejar vencer los términos para darle la contestación y pronunciarse sobre el tema tan delicado que son los límites ojalá que esto llegue a un feliz término y que podamos contar con un municipio hermano pero para trabajar podemos contar con un municipio hermano para apoyarnos pero que ese municipio hermano tenga las cosas claras como la tiene el municipio de Calimari y procurar no ser tan retórico y más bien concretos primero saludarlos a todos con especial afecto cuatro consideraciones iniciales mi posición en este acto al que no he sido invitado o sea no estaba invitado este acto ocasionalmente vine acá y me encontré en la puerta con su invitación de repente suerte que para este acto no hay presentada ninguna cosa que estuviera configurada para venir a este acto yo no estaba invitado esa es la primera consideración no no estaba en la obligación de ser invitado solo que teniendo la naturaleza pública decidí participar mi mamá faltaba vi que era un acto público entonces decidí participar en cualquier caso mi posición por la que yo exprese en este acto es la posición de la administración los actos frente a este particular que yo no voy a volver a relatar para no hacer digamos que más extenso esto han sido públicos porque la administración así lo ha digamos tenido bien ya el presidente lo dijo cuando vinieron los funcionarios delegados fue el alcalde municipal el que les insistió porque no lo querían hacer presidente de venir al consejo como expresión propia de la comunidad de Darien y expresar en el consejo la dirigencia que van adelantado ellos estuvieron aquí por la insistencia de la administración eso es un tema que es bueno que sepa y que agradezco presidente que usted lo reconoce a riesgo de incurrir en petición de principio yo se tengo que plantear lo siguiente yo respeto como el que más y esta es la posición de la administración cualquier manifestación popular cualquier manifestación popular está ungida de toda legitimidad y es la expresión más democrática que podría expresarse pero es necesario previsar algo las manifestaciones populares como la ha planteado al consejero Castaño insisto a riesgo de controvertir al gran filósofo de este tiempo Habermann e incurrir en petición de principio las manifestaciones populares son actos políticos y este es un asunto en este momento de esencia puramente jurídica y yo si la meto aconsejar y eso no implica que la gente no venga a conocerlo por supuesto que lo van a conocer y es a lo que se contrae mi intervención yo si he creído que en esto ha habido mucho afán por desinformar y no sé yo si se obedece a una intención malintencionada que yo no podría juzgar o a un discurso de conocimiento profundo de algunos temas que son muy concretos y muy ciertos y me voy a anticipar a una cosa mire en este tema de la discusión de los límites este no es un asunto que pase por la voluntad de un alcalde o de otro hay un mandato constitucional que estira el artículo 290 de la constitución en el sentido de que el instituto geográfico Agustín Coase debe revisar con periodicidad los límites de los municipios eso es un mandato constitucional así lo sabe el personero a quien le agradezco su presencia en este acto así lo deben saber ustedes y esa norma constitucional fue reglamentada por la ley 1447 que en el artículo tercero insiste el instituto geográfico debe permanentemente revisar notes el acento en el verbo rector revisar porque el instituto geográfico no define límites revisar y eso fue lo que hicieron y como lo hicieron mal pues nos manifestamos desde el acuerdo pero hay una particularidad jurídica que es la principal arista que tiene Dariel en este caso para defender su posición territorial en este momento y lo digo en tono mayor hay expresa prohibición legal para que se pueda excindir del territorio de Dariel un centímetro de tierra tengo en mi mano la certificación que estaba desde última hora por eso me devolví que establece para el tema de la categoría de municipio cuál es el monto de los ingresos corrientes de libre destinación que es lo que determina si un territorio a otro se puede separar tierra o no y para el caso de Dariel está por el orden de los 2.700 millones de pesos y la norma dice que no se puede desindir de un territorio ni un tramo de tierra cuando quiera que sus ingresos corrientes sea un tramo legal que eso ocurra y lo expresé aquí en su oportunidad yo acepto una cosa que me dio el profe al castallo yo la acepto la reconozco usted tiene que revisar me dijo él porque usted mantuvo muy oculto esto y porque no lo dijo en el comienzo porque yo en el comienzo consideré que este era un asunto jurídico eminentemente jurídico y acepto el error que haya podido cometerse en el sentido de esa consideración que era muy propia y no haber hecho público esa circunstancia que tiene que pasar luego de que venga aquí el departamento que encuentre que los límites tradicionales de Carima de Dariel lo son no en razón de un aspecto consuetudinario o sea no en razón de la costumbre los límites de Carima de Dariel y a esa conclusión hemos podido llegar y va a llegar cualquiera que medianamente revise el tema son producto de la tradición jurídica interiorizada por las personas que viven en esos sectores o sea si la gente de Puente Tierra yo toco respeta los límites y los reconoce no es producto de la tradición cultural son producto de la tradición jurídica que la gente tiene interiorizada y eso tiene un valor no es lo mismo si la gente lo reconoce y lo respeta es producto del conocimiento y del convencimiento que tiene la ley y para este caso es una ordenanza 49 del año 39 no puede ser de otra manera porque si no habrían conflictos limítrofes si no habrían conflictos limítrofes consecuencia sobre esa fase es sobre las que se elige el ejercicio de defensa que va a hacer el municipio yo tengo un compromiso con San Castaño con San Mejía y lo reafirmo hoy el primero de noviembre con el presupuesto le remito el documento preliminar que tendrá que estar configurado para el 10 de agosto 10 de noviembre perdón que un día sábado que es la fecha límite que nos hemos propuesto para que esté completamente configurado el documento y pueda hacerse público nosotros no queríamos generar algo alrededor de eso sino por un tema concreto porque el IGA no va a definir absolutamente nada salvo y eso también hay que decirlo que nosotros no presentáramos ningún escrito y hemos dicho hasta la salida que lo vamos a hacer y lo vamos a presentar el primero de noviembre como expresión de que se va a presentar para que no haya duda siquiera de que ese documento va a ser presentado si se va a presentar y el escenario tiene que ir al departamento para que planeación haga el trámite ¿cuál es la preocupación que asiste? yo digo ahora convengamos que si eso se convierte en político porque puede convertirse luego en ejercicio con planeación para dirimir esto se pasa a la asamblea porque podría terminar allí aquí en derecho hay una apotecma muy importante a confesión de parte relevo de pruebas si la contraparte le confiesa a usted los hechos que usted pretende usted no tiene que presentar pruebas de nada y si se decía que estaban interesados en la primavera en Iguala en Puente Tierra y hoy el alcalde que es nuestra contraparte el alcalde dice por los medios de comunicación y esperamos que nos envíe el documento que le enviamos como acta para que reafirme eso por escrito no tengo ningún interés en tema distinto que la definición de la propiedad de la caseta comunal que insisto al municipio de Calima Dariel le asiste la íntima convicción de que le pertenece jurídica esa convicción porque habría necesidad de enfrentar más pruebas un segundo y me podrían decir entonces y es suficiente que el alcalde diga eso por los medios de comunicación por supuesto que sí porque es un documento que yo puedo hacer valer probatoriamente entonces ¿a qué se contrae nuestro ejercicio? ahora yo digo si el ejercicio es político entonces expresémonos con la comunidad vamos con la comunidad pero ya vamos a preguntar de lado planteado ¿a quién le corresponde constitucional ilegalmente y ya va a terminar con ese edad ¿a quién le corresponde presentar el documento que trae la controversia sobre ese asunto? ya hemos coincidido todo lo que le corresponde al alcalde no más que al alcalde ni el secretario de gobierno ni el presidente del consejo ni el ciudadano cualquiera puede presentar ese documento solo lo puede hacer el alcalde no hemos comprometido a presentarlo se va a presentar ¿cuál es la preocupación que asiste? y una cosa más desde la revolución francesa hasta nuestro tiempo cuando se convoca a la sociedad a movilizaciones para temas jurídicos se está y lo sabe el consejero castaño en el propósito de subvertir el orden institucional cosa que también es legítima pero ese es el propósito ese es el propósito preguntaría yo si usted convoca a la comunidad para que se exprese para que proteste para que firme frente a un tema jurídico está en el propósito de subvertir ese orden jurídico ese es el propósito preguntaría yo me parece muy interesante su última intervención Pablo doctor 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 peña perdón disculpen mi respeto pero es que es lo que queremos porque tienen que pasar 80 días para que el señor que yo toco diga abiertamente que no tiene ninguna pretensión en el municipio de Carimacal si usted quiere para que portemos las pruebas aquí en mi computador tengo la entrevista a los dos alcaldes para que de una vez que dejamos como fue es que la preocupación era esa doctor peña si por desgracia diría yo no me meto yo en ese chicharrón de esa entrevista de ayer ¿será que hoy a las 6 y media de la mañana en Voces de Occidente habría salido esa entrevista al aire donde dijera que el municipio de Yotoco no tiene ninguna pretensión? yo estoy seguro que no no me contesto el secretario ¿excusen? ¿no es mi preparación? ¿yo ya la di? ¿ahora? ¿en absurdidad? sí no hacía falta la entrevista sobre el presidente yo tengo de antes de la entrevista se lo puedo probar una anterior que es exactamente la misma que es lo más importante es que esta discusión y todas estas pruebas si se hubieran hecho hace dos meses y medio nada de esto hubiera sucedido si el alcalde de Yotoco manda una carta un oficio una hoja de servilleta firmada por él diciendo no pretendemos nada con el municipio de Calima de Darien apoyaba la ordenanza nada eso hubiera sucedido y se había acabado este tema hace dos meses y medio y nos hubiéramos dedicado los concejales a ejercer como consejo y la alcaldía municipal a ser como caldí el problema el problema grave fue que se creció el problema y no se solucionó no se cortó a tiempo y yo le digo con toda convicción honorable secretario si esta polémica que hoy estamos teniendo se hubiera presentado hace dos meses y medio le puedo asegurar que ninguno de los concejales y yo del primero hubiera hecho ningún tipo de comunicado solicitando que esto sucediera y yo si le reitero y hoy viendo como se están presentando las cosas yo estoy tranquilo el día que usted a mi y a la comunidad le entregue ese documento y no solamente el documento suyo de la alcaldía de Darién secretario yo lo que necesito es que el municipio de Yotoco me entregue un documento donde diga que no quiere ningún tipo de terreno en el municipio de Calima Darién firmado y sellado por la alcaldía ahí yo estoy tranquilo antes de eso es de magoguina todo esto que hemos hecho hoy aquí se trata de magoguina me disculpa y no tan solo firmado por la alcaldía de Yotoco que esa radicación quede en la gobernación del valle porque él lo puede hacer en mi ignorancia en mi ignorancia él lo puede hacer ahí en Yotoco y traerlo una copia miren señores yo no estoy interesado pero en la gobernación porque ese informe legal llega a la gobernación y si él no deja ese presente de que no está interesado eso corre porque a la gobernación le va a preguntar señor usted está de acuerdo sino que de acuerdo a Liga del informe que pasa en ello puede crear una ordenanza entonces es que el radique eso allá es la gobernación del valle y no mande el radicado a que él dé esa posición allá entonces yo creo señor secretario que en ese instante cuando tengamos esos documentos concejal concejal Mejía yo le diría a usted y a toda la comunidad y a todas por aquí presentes que yo el alcalde de Yotoco no espero nada ¿sí? yo de los únicos que espero y ya me genera cierta tranquilidad lo que está diciendo el doctor Peña es que el primero tengamos los documentos porque en últimas el alcalde de Yotoco no tiene ningún compromiso ¿sí? entonces si él lo hace bienvenido sea pero difícilmente va a entrar también a controvertir con las más firmes personas que hay esperando que si se deslinde como si lo quieren ellos entonces yo escucho algo a usted y yo yo parto de la buena fe ¿sí? cuando yo les prezo a las personas algo que yo les digo con toda la tranquilidad cuente con eso yo lo hago yo le creo y créanme que el primero estaré pendiente de que nos llegue a nosotros ese documento y así nosotros vamos a tener toda la tranquilidad la tranquilidad que hoy a veces pasan noches que no nos dejan dormir que yo sé que eso nos ha pasado porque aquí lo único que ha aguantado y el doctor Peña con todo respeto es esa comunicación para nosotros haber tenido toda la tranquilidad y que en realidad estos espacios no se hubieran dado pero bueno ya se dieron y ustedes como administración municipal están dando un paso importantísimo ¿sí? hoy vuelvo y le repito hoy ya uno siente la tranquilidad antes no antes no porque nosotros no teníamos esa herramienta válida para decir confiemos 100% plenamente yo le creo yo le creo entonces no vale concejal eso era lo que le quería decir creo y espero claridad de parte de mi administración municipal la de mi pueblo la de Calima la de Yotoco allá verán ellos si toman la decisión de hacerlo o de no hacerlo gracias bueno de todos modos pues estas cosas son muy buenas cuando suceden estos estos espacios creo que se aclaran muchísimas situaciones y muchos creo que aquí en este momento hay una claridad bastante grande bastante grande bastante fundamental del tema y yo si quisiera yo sé que lo que usted dijo en este momento doctor Pérez frente a la revolución francesa y frente a todo este usted tiene la razón pero desafortunadamente yo si quiero pedir el apoyo porque el día sábado a las 8 de la mañana así sea yo solito allá con la carta de apoyo a ustedes que sirva para no sirva ustedes hacen la bien si la reciben no la reciben pero yo espero que por lo menos 3 mil o 5 mil la niñitas me acompañen con su firma ese día y los que me quieran acompañar ese día y los concejales que yo sé que me van a acompañar porque yo sé que me van a acompañar y la administración municipal que también quiera hacerlo allá vamos a estar los invito y los invito a que me apoyen me invito a que apoyen al consejo municipal y apoyen al municipio de Darío hay una estrategia que se está planteando ya esa carta se va a enviar a cada una de las veredas y para que los líderes que tengamos llámese conservadores liberales aquí ya ese cuento aparte los líderes que cada uno tenga que tenga una copia y se cargue de recibir de recoger esas firmas y de pronto adicionar a esa defensa que ustedes están teniendo diciéndole a Lidardo diciéndole a la gobernación del valle diciéndole a planeación unidepartamental que nosotros no permitimos que esa ordenanza sea cambiada en un solo centímetro así esté planteado de alguna forma diferente en los documentos que tenemos en este momento entonces yo simplemente al final de toda la razón de esta reunión era hacer esa convocatoria ya se amplió en otros temas el cual no era objetivo pero agradezco al doctor Peña que haya hecho claridad en todos y a la comunidad para que nos haya acompañado hoy y pues yo no sé yo creo que ya es seguirle y se denle la palabra a los pedidos quiero por último escuchar la intervención del personero municipal que tiene para aportarle al tema señor presidente en los redes sociales pues es una preocupación que antemano ha manifestado el honorable consejero Luis Carlos Castaño en recreado vocaciones que ustedes el consejo en pleno donde solicitaron a la personería intervenir y solicitar a la administración municipal y al doctor Peña la defensa que iban a realizar respecto a este problema jurídico que se presentaba es así como se le envió el oficio al señor alcalde y con copia al doctor Peña el día de octubre y el 20 de octubre del 2012 desde hace cuatro días que posteriormente pues estaba pronto a llegar al honorable consejo donde manifiesta el doctor Peña pues las posibles pruebas que se han recaudado y que se van a recaudar para la defensa de la soberanía de nuestro municipio esperando que se cumpla con eso esperando que se cumpla con esto y también me he sumado a la preocupación que muestra la comunidad y que muestra el honorable consejo porque lo repito el honorable consejo Luis Carlos Castaño no sé el honorable presidente si si alguna pregunta o algo al respecto le da la palabra a la comunidad le da la palabra le da la palabra a el señor gracias muy buenas tardes agradecerle a el honor de condenar Martín por la convocatoria a este evento de acuerdo a lo que se ha escuchado no ve con y de acuerdo a lo que manifiesta el señor alcalde de Leotoco que más que el alcalde es el presidente del consejo municipal el que hace este tipo de solicitud a mi me preocupa y yo no sé si de pronto nosotros estaríamos hablando o nosotros tendríamos aquí al presidente del consejo municipal de Leotoco y al alcalde si ese despinde que hizo el Ligar hubiese tocado terreno de Leotoco no toca sino terreno de Calima de Ariel yo no veo ahí nada que diga esta parte le pertenece a Leotoco en el permite que hace el Ligar no dice y esta parte es de Leotoco pero todo el terrenito es en el delfinde que hace es de Calima de Ariel eso es algo que queda ahí como para uno preguntarse por qué todo el delfinde se lo hace en Calima de Ariel y a Leotoco no lo veo lo comprometido que se le envió en el delfinde a terrenos que son de Leotoco eso es un 20 años como en el Quintero yo creo que nosotros como Daviditas nosotros somos un pasto criado en el Valle del Cauca porque me parece que nosotros estamos en completo derecho de defender nuestra soberanía eso de que un documento que reposa en el lugar es fiel copia de ese que David ya está ilimitado y en base a lo que el doctor Peña y el señor alcalde están elaborando el documento a mí me parece que eso es muy claro desde este momento que represento a una institución que es la defensa subida todo lo que hay que hacer dentro del marco de la ley para defender el territorio de Calima Darien yo creo que la institución de Calima Darien la defensa también está apoyando esa iniciativa pero me parece dentro de la parte jurídica que en la calle se escucha cualquier cantidad de comentarios no solamente del señor alcalde sino del consejo municipal para que lo nombraron a ustedes si son los que defienden al pueblo si son los que representantes de una comunidad que los eligió todavía parece que valga la oportunidad de que aquí están las instituciones y comenzando por el secretario del gobierno que es un abogado que conoce mucho de toda esta problemática y entonces allí es donde tenemos que poner en práctica de todos todos los que sabemos en el secretario del gobierno también enfocados en lo que tiene que ser y defender nuestra soberanía es una obligación de todos no solamente del señor alcalde del secretario del gobierno sino de todos los que hacemos parte de esta organización gracias la señora de la señora de la señora no se puede hablar pero ya no se puede hablar ¿No es juega? Sí, estaba ahí algo preocupado Una de las partes de la desinformación Hemos encontrado viejo Veo que el evento entre la parte administrativa Y el caso del consejo El honorable consejo Ya nos han enterado Para evitar las malas interpretaciones ¿Es intendible? La estrategia que detienen cuando Esto es hecho de pensar Está el caso de Cuenca Fierro Es un punto estratégico Tenemos de por medio las posibilidades Esta es la cuestión de regalía Esta es la razón de potencial electoral Todas características nos conllevan a pensar De perder Ya el señor secretario de gobierno Fue muy claro Me quedó una duda Con respecto a lo que dijo De la cuestión de la revolución francesa En el caso de la toma de la bastilla Porque es que No conocemos mucho No conocemos Mucho la parte jurídica del pueblo Pero es necesario Que la población De la violencia Despierte Y adquiera El derecho a morar De patria El derecho a pertenencia Muchas gracias A ustedes Yo pueda Bueno Buenas tardes A todos Yo sí Le doy gracias A nuestro líder Martín Mejía El honorable consejo Que nos llamen A nuestras comunidades Que nosotros representamos Para que nos acompañemos En los casos críticos Que tenga Que tengan El municipio O que tengan Los líderes Que nosotros tenemos Lo que acabo de decir Secretario de gobierno Yo llevo Dos meses Con Cristina Martín Dos meses y medio Escuchando esto ¿Por qué No nos lo informaron antes? Y nos habían Nos habían quitado Todo este De calor Lo que hemos tenido Las informaciones Que hay en el pueblo Las informaciones Que tenemos En las comunidades En las veredas Yo vivo en la vereda La Morida Y les cuento Que si llamamos A una revolución francesa La que nos acaba El secretario de gobierno Y yo creo Que Esto Esto se tendrá Que ver Para poder Que el pueblo O nuestros Que nosotros elegimos Para que nos gobiernen Sientan Que si hay un pueblo Que debe Yo creo que eso Al llegar al momento Que se tendrá que ver Porque Todos estamos Dolidos Dolidos Porque es que Si el señor Alcalde Tuvimos reuniones En el hospital Allá En la reunión Que hubo Y él nos dice Esta cuestión Que el secretario de gobierno Que hemos Señor Hurtado allá Y el señor Concejal No habíamos llegado A esto A que las comunidades Comiencen a Yo sé Yo sé que Yo sé que La floría Parte de la floría La primavera Iguales Toda esta gente Están aquí Explotando Entonces Sería muy bueno Que lleguen nuestros líderes Aquí El consejo municipal Y el secretario de gobierno Alcalde Y comencemos A A Calmar los ladridos Porque el pueblo Está El pueblo está Tocado Entonces Eso diría A mí Disparar Muchas gracias A las mujeres Que nos escuchan Gracias